Este, chicos, siempre y cuando, o sea, un movimiento, siempre te acepto el algo. Yo no hago un movimiento sin nada. Por ejemplo, si hago una finta, es porque estoy esperando algo. Uno, hago una finta para distraer, para saber cómo se está moviendo el otro. Una vez que ya lo sé, entonces hago el complemento, por ejemplo. Si yo hago una finta para saber con qué me espera, y el otro me hace un gesto, el yakuzuki, entonces ya será siguiente que viene un yakuzuki. Entonces reacciono rápido, en plan, me curo con el yakuzuki, y de repente con la rodilla, y luego entro y digo, pam, pam. ¿No? O entro, pam, bloqueo, y luego, bueno, pam, pero no hago una finta sin qué estoy esperando. O sea, yo hago una finta para saber, para leer al otro, y resolver. No hago una finta porque le dijeron que tenía que juntear nada más. ¿Me entiendes? Entonces, si yo me muevo para este lado, es porque yo estoy esperando algo. De repente, espero que el otro se mueva para acá y, pum, encontrarlo por este lado. ¿Sí? Si yo hago, no sé, si cambié de guardia, es porque tengo algo para hacer con esta guardia. No cambio de guardia porque ya estoy acá, cambio de guardia, luego vuelvo a cambiar, no sé qué hacer, luego vuelvo a cambiar, tampoco sé qué hacer. ¿No? Yo cambio de guardia porque, por ejemplo, yo estoy acá. Ah, perfecto, yo cambié de guardia acá. De repente para allá. Yo cambié de guardia inicialmente para matear magoas y lleves por interno. Pero, ¿qué pasó? Yo cambié y él cambió. ¿No? Entonces, yo cambio, pum, se vuelve. Porque sé que va a volver a cambiar. Entonces, yo cambié y hace algo que hay una respuesta. Entonces, ya para allá. Listo. Yo inicialmente, cambié, tú no cambies, cambié porque quería matear, usar esta parte, esta parte interna. Que es más difícil que lo bloquee. ¿Correcto? Pero, cuando yo cambio y él cambió, a mí no me la sumo. Pero, ¿qué información tengo? Cada vez que yo cambio, el cambio. Ya tengo una respuesta. ¿Entonces? Vuelvo a cambiar porque sé que va a volver a cambiar. ¡Pum! Pero no cambio otra vez y me la paso cambiando otra vez sin hacer una opción con lo que nos da. Entonces, yo tengo que leer rápido el otro. Leerlo rápido. Si voy yo para acá, es por acá. Entonces, repito el gesto porque lo pongo por acá. ¿Entienden? Cada movimiento que hagan es una idea de algo después de eso. ¿Sí? Vamos. Vamos.